Dice, en el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado equilibrado con las caras numeradas del 1 al 6 se observan los siguientes sucesos A. Obtener un número mayor que 4 ¿Cuál es la probabilidad de A? 2 sextos El 5 es 6, que es un tercio Yo me voy a poner un tercio del tirón porque me da vergüenza Obtener un número par un medio Dice, escriba los elementos de cada uno de los siguientes sucesos ¡Hostia! Es que hay que escribir los elementos Entonces, A es mayor que 4 A es 5 y 6 Y B es obtener un número par 2, 4 y 6 Entonces, la A es 5 y 6 y B es 2, 4 y 6 Y ahora Complementario de A Unión B ¿Eso qué es? ¿Qué hago? Voy a poner aquí el complementario de A Y la unión es coger Todos los que estén aquí Todos los que estén aquí meterlos en la misma bolsa Y ya está Esa es la unión Sería 1, 2, 3, 4, 6 A Intersección no B No B No B es 1, 3, 5 Intersección es los que están en uno y en otro A Intersección no B sería el único que se repite es el 5 Que no voy a hacer la rima A Intersección B Negado Pues yo hago la intersección La intersección sería Erzai Y negado sería el 1, 2, 3, 4, 5 Y luego me piden Probabilidad No A Intersección no B ¿Qué regla usáis? De Morgan Esto sería A unión B Negado ¿Lo hago con el número o lo hago del tirón? ¿Para qué? Si A unión B A ver A unión B son Sería 2, 4, 5, 6 Y lo contrario de la unión serían 2 de 6 Porque me quedan el 1 y el 3 Es que tardo menos Y No A Unión no B Morgan No A No A intersección B Perdón El no fuera A intersección B era Ah si lo tengo aquí A no B Serían 5 de 6 Ala A hui Otro 2 puntos y medio ¿Qué? No A